Música Ucanbook es una plataforma realizada por varios jóvenes bogotanos, que todos los estudiantes y colegios a nivel nacional pueden utilizar y apersonar para mejorar el rendimiento educativo a la hora de presentar las pruebas Saber ICFES 11. La aplicación se puede ejecutar desde cualquier dispositivo móvil, portátil o computador totalmente gratis. La plataforma cuenta con un diagnóstico efectivo por estudiante de sus debilidades y fortalezas, lo que traza una ruta de aprendizaje personalizada basada en contenidos virtuales, teleclases y simuladores. Actualmente la aplicación cuenta con cerca de 17.000 usuarios. Música 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 Música